Un tiempo atrás tomé uno electivo de fotografía porque me interesaba desde chico la fotografía, eso me ayudó a comprar una cámara y cuando vi la publicación del concurso me motivó a participar porque dije quizás pueda ganar. Bueno, vine a tomar fotografía en la noche durante varios días hasta que encontré una que relativamente me gustaba y la envié. En esta instancia me ayudó harto para crecer como persona también porque recibió críticas constructivas con respecto a la fotografía que tomé. Así que muy contento por el premio también. El Departamento de Arte, Cultura y Comunicación durante el último año ha convocado a todos los estudiantes de pregrado a poder participar en este concurso de fotografía digital. Este año en el contexto de los 67 años nosotros realizamos este concurso e hicimos la convocatoria en dos categorías. Una categoría de retratar la universidad y por otra parte una segunda categoría de la universidad y su entorno. Cómo fotográficamente tú puedes imprimir un contexto relacional entre la universidad y la comunidad. ¡Gracias!